Buenas tardes, cabros, ¿cómo están? Cabros y cabras Lo voy a dejar así suelto ¿Cómo están en este día frío en Santiago? 18 de junio, Don de Flavio en vivo Muy buenas tardes, Don de Flavio en vivo ¿Cómo están, cabros de Don de Flavio? Estamos comenzando este nuevo Coronavivo número 43 de hoy Hoy día estamos con René Naranjo Hablando un poquito de cultura, espectáculos, desarrollo Y un poquito de la actualidad como está Chile Cisternas Quijadas, saludos No sé quién más sumo Gente real y qué pasa Saludos también, cabros Apícola Lonquén, saludos ahí A la gente de Apícola Lonquén Valericio, estimado Valericio Ahí de la República Independiente de qué locura Saludos en su cumpleaños número 43 Creo que son, ¿no? Saludos Valericio, que lo pasen muy bien Chino Silva Saludos a la Serena Apícola Lonquén ahí Muy ricos productos Síganlos A mi primo, el Marcelo, que se sumó Saludos ahí a Marcelo con sus gemelas ¿Cómo están? Hoy día estamos con René Naranjo Me cuesta mucho decir René Naranjo René Naranjo Está difícil eso Sí, Consu, sé que eres tú Consu Cisternas Me recuerdo Me recuerdo, Consu ¿Cómo estáis, Consu? ¿Cómo están, cabros? En este día de lluvia Hoy jueves 18 A la Patti también la saludo Ahí que se empaine Mira, de todo Chile Se está sumando gente a esta conversa Saludos Marcelito Estamos en este nuevo CoronaVivo Número 43 Saludos al Angelito Que nos diseña ahí los afiches, los flyers Y se viene bien bonito Les cuento primero Que hoy estamos con René Naranjo Lo digo muy lento porque me cuesta El sábado estoy con Moyeney Valdés Ex Mama Soul Fundadora de la Mama Soul Voy a estar con ella El sábado a eso de las 6 de la tarde Por Festival Utopia Salgo por otra red el sábado Y Mira, dice que La mamá del chino es fan de los CoronaVivo Bueno, saludos a la mamá del chino Buena chino Bueno, chino Serena ¿Qué más? Les cuento que estoy el lunes Voy a estar con el sensual Spider-Man Eso va a estar bonito el lunes Estamos casi confirmados con él Y el miércoles estoy con Luis Andaur Así que se vienen bonitos CoronaVivo De aquí para adelante Llevamos 43 programas Y hoy es interesante hacer esto Y nada Súper agradecido también A todas las redes de amigos Que se han ido conectando ¿Cómo están pasando hoy día Con NasuVipi? Hace harto frío Cabro Mucho frío Está bien en el lado de Santiago Y se vienen hartas lluvias Está bien en el lado del sur Está Encima estamos en esta cuarentena Con esta gran enfermedad Que nos está aquejando Estamos bien ahí cuidándonos todos Saludos a la Cami Que se conecta desde Valparaíso Vi en las redes Que tenía una postal de maravilla La tarde Bueno, hoy día estamos con René Naranjo Y nada Os sigan ahí a las redes Que estamos generando Uvierna Farfán Saludos también Recuerden seguir las redes De Aurea Ediciones Aquí tengo varios libros De los chiquillos de Aurea Hoy día le vamos a regalar uno No es este precisamente a René Pero en Aurea Edición Hay literatura chilena Nacional Así que se los recomiendo También para que lo vayan leyendo Cronox Saludos ahí a Frente Fotográfico Los chiquillos del colectivo Fotográfico de Renca Así que Nada Estamos haciendo este Coronavívo Número 43 Hoy día es jueves 18 de junio Y hoy día estamos con El periodista René Naranjo Que vamos a hablar de espectáculos De desarrollo Cultural Popular Y además de eso Hoy día Cómo ven la realidad Él tiene una gran injerencia En redes sociales Tiene casi 200.000 seguidores En Twitter Entonces vamos a ver Cómo anda su mirada A la pandemia Al Estado Al gobierno Y además de eso En términos culturales Hoy día Cómo acercamos la cultura Y cómo viene la pega Para adelante En términos de lo que tenemos Que hacer todas y todos Estuvieron con su payp El día chiquillo ¿Dónde están? Saludos Ángel Matrix Uclina Ahí que se suma Aguante bajos de mena Y toda su gente Cronox René Naranjo Se acaba de sumar Así que lo vamos a invitar Inmediatamente A esta conversación Que estamos acá Un segundo Ahí está René Ya en vivo Estamos esperando Que se sume a la conexión Estamos tomando un tecito Ustedes que están tomando Que ahora René ¿Me escuchas? Te escucho Pero no te veo Parece que algo Espérate Algo pasó aquí Yo te veo Veo tu cuadro Y te veo a ti Ah Pero es un poco pegado Parece Sí Parece que algo pasó Espérate Te voy a volver A contactar Dale Dale Yo recomiendo Conectarse con la red 3G 4G Con la red del teléfono Más que con la red de wifi Que realmente queda mucho más saturada Que la del teléfono Probémoslo tal vez Puede ser ahí Puede ser ahí que te puedas conectar bien Les cuento Este es el número 43 De CoronaVivo Estamos en vivo Hoy día con el periodista René Naranjo Vamos a hacer una conversa Principalmente relacionada Con la cultura Y con la contingencia nacional Hemos tenido invitados de todo tipo Así que por ahí está Pico Lelonquén Dando vuelta Saludos a la Ieri Y tenemos una conversa Competiente con ella Acá en CoronaVivo Vamos a hablar sobre las abejas El cuidado de las abejas Lo importante que son El desarrollo que tienen Y además de eso Cómo nosotros Puedamos aportar Que estén mucho mejor Martina Cortés 83 Saludos Ahí está la invitación de René Ahí está René Lo estamos invitando un momento Ojalá que ande bien Ahora la conexión Ahí estamos Ahí sí Ahí sí Hola Emilio Déjame acomodar Un poquito mejor aquí Acomode nomás ¿Me escucháis bien? ¿Cómo estás René? Te escucho perfecto ¿Cómo estás ahí? Bien, bien, bien Un poco es frío Está como helado Sí, este Santiago Post lluvia Siempre es así Lo sabemos Los santellinos Tiene la helada con todo Sí Y va a estar Va a ser un día lluvia Un día helada Un día lluvia Un día helada Eso dijeron por lo menos Que hace una cantidad de años Que no teníamos Posibilidades de lluvia continua Que era único Tiene que ver absolutamente Con eso Con la baja Yo estoy convencido Incluso de que el ruido El ruido Afecta a todo El ruido de la ciudad Afecta a las plantas Bueno, a nosotros Impide Impide que Que se genere una armonía ¿Te fijás? Hace un tiempo Hace un tiempo Leí un estudio De unos antropólogos Sobre cómo sonaban Las ciudades Particularmente Cada ciudad Cada ciudad Tiene su sonido Pero además de eso Cómo afectaban En el trinar De los pájaros Claro Tremendo Sí Y si algunos Y depende de la ciudad El animalito Se comporta De distintas maneras Es bien llamativo Eso cómo son En las ciudades Es bien bonito también Cuéntame tú De este espacio De entrevista ¿Qué hace Emilia? ¿Tú eres periodista? Yo soy periodista Y te cuento Dentro de La contingencia Y todo lo que pasó Levanté este programa Que se llama Corona Vivo Hoy día es nuestro Programa número 43 Ah Sí En esos tres meses He hecho ¿Todos los días? No, se va saltando Mira, algunos días Lo hice todos los días Pero después lo he ido acomodando Hoy día Es tres veces a la semana Pero depende harto De los entrevistados De la posibilidad Que tienen ellos De los tiempos de ellos Entonces lo he ido acomodando Y Y ha sido bien interesante Hacer el proceso He tenido desde Enfermeras de la UCI Hasta amigos Que han estado conversando Desde Francia España Argentina Brasil Estuvo el profe Massa Estuvo Freddy Stock Estás tú Han habido una cantidad De rapero Estuvo Hace poco estuve Con Jaime Coloma Se ha ido abriendo Un mundo De posibilidades En la conversa De acuerdo Invitemos a la gente Que se conecta Que haga preguntas Hasta que hablemos De los temas De películas De series De recomendaciones Ah, de lo que quieran Sí, mira Yo tengo Una pequeña conversa Más o menos armada contigo También está la posibilidad Para que nos pregunten En mi WhatsApp Los amigos Y también La gente Que te sigue También en las redes De algunas cosas Primero Sobre tu injerencia En Twitter Hoy día tienes 200.000 seguidores ¿Has tenido algunas peleas Con Checho Irán Con no sé quiénes ¿Has peleado con varios Por ahí más conocidos? Por lo tanto Yo peleé mucho en la tele En la década pasada ¿No? En 2004 2006 Por allá Peleé Peleé mucho Porque en la tele Y aprendí Que uno no gana Mucho peleando Fíjate No se gana mucho Claro Y en Twitter Además La gente pelea mucho Pelea mucho, sí Están muy peleadores Están muy buenos Para pelear Entonces Lo que yo hago Es no pelear ¿Te fijas? Y yo Me molesta Checho Irán Me molestó Ahí Me picaneó Pero Yo no le contesto Porque O si no Entrar en una pelea En que además No tiene solución Porque Porque Ninguno de los dos Nos va a convencer Mutuamente Y Y no hay el espacio Para tener Los Los diálogos Las conversaciones Más reposadas Oye, gracias Enzo Gracias Enzo Por el saludo Oye, entonces Yo no peleo Mi principio en Twitter Es que yo no peleo Y aprovecho Estos 190.000 seguidores Para Apoyar mis contenidos Estoy trabajando Mucho más Como lo estás haciendo tú Por generar Nuestros propios contenidos Porque este es un tiempo En que Pasan dos cosas Yo creo Primero Cada uno tiene que mostrarse Cada uno de nosotros Tiene que mostrarse Como Tal cual es Digamos Y ojalá Con un contenido Extractivo para el público Ojalá poder decir algo Que a la gente Le llame la atención Le interese Le atraiga Le haga click Le haga click Claro Y luego Trabajar juntos Un himno O sea Generar Yo vi algunos contenidos Estudios relacionados En YouTube Vi tu página En Facebook ¿Cómo te parece esto Los nuevos medios En cierto modo Hoy día La voz cantante En las redes sociales Sobre todo Después de la revuelta Uno va ahí A confirmar Muchas fuentes Uno va a Twitter A confirmar fuentes A mirar Quién dijo Quién no lo dijo Si tiene el tic O no tiene el tic Para saber si es verdad O no es verdad ¿Qué te parece toda esta revolución? A mí me parece Que es realmente Una revolución O sea Piensa tú Que Cómo han perdido Influencia Los medios de comunicación Tradicionales La radio Es la única Que se mantiene El día Como más viable Y que la gente Lo escucha Pero Hola Luis ¿Cómo estás? Que se unió Un amigo ahí Oye Pero Los diarios La influencia De los diarios Se ha derrumbado Que antes Los diarios Dictaban la agenda En Chile Se hacía lo que Mercurio decía En la mañana Y la segunda Confirma Y esa era la pauta Del día Y no había otra Hoy ni pensarlo Hoy la pauta No la controlan Desde la empresa Mercurio Por ningún lado Tampoco la tercera Y los canales Y ahí los canales Pierden Sintonía Este es un fenómeno Fuerte O sea Estos días En que está Toda la gente En su casa En Santiago Donde está La mayor cantidad De aparatos De People Meter Si tú ves Las sintonías En la noche Son bajísimas Este programa Bailando por un sueño Tuvo que salir Porque marcaba Nueve puntos Diez puntos Sí, muy poquito Muy bajito Muy poco Y los otros programas Marcan ocho Diez En la noche Cuando antes En la noche Había un encendido Tremendo Y los programas Las teleseries Hasta no hace mucho Llegaban a marcar Veintiocho puntos O sea Hay una fuga Del público De la televisión abierta Muy grande Y tiene que ver Que en todo el panorama Del estallido La gente le perdió A la televisión Y se fue A redes sociales Y se fue A Netflix O ahora mucho Se fue A Amazon Prime Video Donde hay muchísimo Para ver Y también podemos hablar De eso Y tiene aparte Bueno Tienes Amazon Prime Tienes Netflix Disney Y algunas más Pero además Hay muchas Que son como Popcorn Y otras Que son ilegales Entre comillas Pero también están También puedes captar Todas las señales Hay una Play películas Películas No sé qué Hay un montón De Claro Y además Agrégale Que hay unas Aplicaciones Que tienen Todos los canales De televisión Del mundo Y PTV Hay varios Yo tengo dos De hecho Donde veo Yo no tengo canal De fútbol Pero ahí veo Todos los deportes Que me interesan Los veo ahí Tengo una Que se llama IPTV Ah IPTV Ya Pero esa se paga No 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 En la que tengo Te la voy a mandar Después para Android Te la voy a mandar Por internet Que se paga De acuerdo Oye Y claro Entonces Está la oferta De contenido Atractivo Que hay dando vuelta De películas De series De películas Antiguas De todo lo que hay En YouTube Si uno se pusiera Solo a ver lo bueno Que hay en YouTube Gratis Gigante Toda la vida Los documentales Las series Todo lo que se está subiendo Ahí continuamente Las películas Del año 20 Del año 30 Hay unas películas Radísimas El otro día estuve Encontré Ya me voy a acordar Como se llama En una rarísima Clase Z Así Billy Dickir Encuentra a la momia Algo parece Del año 66 Algo por ahí De William Bodin Un director Bodin No sé Beaudine Un director Que Raúl Ruiz Admiraba Porque decía Que era Bueno El más malo Por supuesto El director más malo Pero hacía Estas películas increíbles Como Billy Dickir Contra a Drácula O Billy Dickir Contra a la Esa es otra cosa Mea rara Claro Bueno Las películas mexicanas Los mexicanos Exploraron mucho Eso en los años 60 ¿No? Eso Santo Contra la momia Y todo aquello Porque tienen Ese subgénero De las películas De Ducha Libre Pero está lleno De películas Mira La Cinemateca Francesa Que Ahí me encanta Ese sitio También ha liberado Un montón de películas Puso En línea Cinco películas De Raúl Ruiz Dos de las chilenas Puso Testistas Tigres Y la recta provincia Que se pueden ver ahí En unas copias extraordinarias Unas copias así Que no puede ser Una copia tan buena De Testistas Tigres Y hay montones de películas Ayer estaba viendo ahí Una película Que se llama Protea De 1913 Y yo pensaba Es una película De 50 minutos De una espía Saludos a Cineos De Chillán Oye Estaba viendo Le decía Aquí Emilio Estaba viendo La web de la Cinemateca Francesa Que se la recomiendo mucho El canal online Que tienen Y estaba viendo Esta película Protea De 1913 Y yo pensaba Esta película Tiene 107 años Sí, claro Una enormidad Una enormidad Pero ahora Lo digital también Nos acerca a ese material Claro Esta película Tiene 107 años Y es una película Además divertísima Porque es una Es una espía Tipo Matajari Pero antes de Matajari Que se cambia de ropa Cada rato Películas de espías Tú decís En 1913 Antes de la Primera Guerra Mundial Imagínate Estaban pensando Que el tema del espionaje Era una cosa importante Y bueno Y hacen unas cosas increíbles Los trucos La estética Es preciosa Pero la estética Anubo Hermosísima Está todo súper bien Súper bonito Todo Súper bien logrado Claro La película Es genial Como que tú Entras a protea Entras a un closet Y sale cambiada de ropa Así como que anda Anda como con una maleta Y es Ferry Poppins Todo inmediato Todo inmediato Todo inmediato Es genial Y tú decís Increíble En 1913 Había películas Que duraban 50 minutos De espías Entonces Oye René ¿Qué te ha parecido? Te quiero Te doy como ejemplo De todo lo que Hay para ver En online Que es tanto Que si la gente quiere Podemos ir comentando Un poco ¿Qué te ha parecido Lo que ha liberado Onda Media? Esta aplicación Que salió hace poco Chilena Me parece que Lo que de Onda Media Lo que ha pasado Con Onda Media Supera el contenido Es un hecho Un hecho político Diría yo Lo de Onda Media Porque ha comprobado Que la gente Tiene interés En el cine chileno El gran problema Del cine chileno De los últimos Cinco años Al menos De 2015 Para adelante Es que Las películas Se estrenaban En los cines Y no le iba a ver Nadie Muy poquita gente Nadie Eran Las películas Que salían Que estaban En cartelera Y las veían 40 personas 50 personas En un cine Convencional Por eso después Iban a los Circuitos de cine Arte Como en Alameda O en regiones Como el cine Oso El cine Meno Uno En Puerto Vara O los centros Culturales Como en Rancagua O en Aysén En Coyhaique Y ahí Los veía más gente En funciones Alternativas Llamémoslo Pero en la sala No las veía nadie Y ahora ponen Las películas online Y es un boom O sea una película Sí Mucha gente viéndola Eso es impresionante Y la película Ema de Pablo Larraín La vieron 18.000 personas Cuando se vio un cine Que es una buena película Digamos Provocadora Atractiva Vi muy bien actuar Por Mariana Y Giólamo Y cuando sale En Onda Media El primer fin de semana La ven 40.000 Una locura Entonces Una locura Entonces Claro Entonces ahí se desprende Un tema Digo dice El público No está dispuesto A pagar Una entrada Por el cine chileno Es un problema Pero por otro lado Tiene interés Quiere ver Las películas chilenas Sí Pero eso no pasará Aunque sea un trato Aunque sea un poco Mire un poco Pero eso Primero eso no pasará También por el tema De la publicidad Porque claro Tú sabes que es muy caro Hacer películas Cine es muy caro Y dentro de eso Ok Nos gastamos 200 300 500 millones de pesos En hacer una película Y más Y después Nos dejamos plata Para la difusión La gente no conoce Las películas Y las que Han logrado llegar A ese punto Donde se masifican No son tan buenas Después yo digo No sé si voy a ir a ver Sí Tampoco hay una Tampoco Está mucho Oye Saludo al Festival Utopía Chile Tampoco hay una Intención muy grande De marquetearla Faltan cosas Y en el profesionalismo Del cine Del cine chileno Saludo a Todos los que se han unido Oye Pero lo que me De onda media Es que la gente Está entrando Y tú puedes ver Ema Puedes ver La Once Ahora van a estar Reyes Vea Los Reyes Que es un súper documental Sobre dos perros Es uno de los documentales Mejores que yo he visto Fíjate Son dos perros Lo hizo El Che de los gays También entró La Che Oye Los Reyes Son dos perros Que viven En el parque De los reyes Al lado de la pista De skate Acá abajo En el parque De los reyes En Balmacer Que trae allá Para allá Y Y el documental Es sobre los perros Los protagonistas Son los dos perros La película sería Está bueno La película sería Llamar los perros Pero ya hay una Que se llama los perros Entonces le pusieron Los Reyes Y porque ellos son Como los reyes De ahí Y la película Extraordinaria Está hecha por Por esa gran dupla De documentalistas Chilenos Que Iván Snodikov Y Betina Perut Y realmente Buena Los Reyes La recomiendo A mí me gustan mucho Los dos perros Y que salí Pero enamorado De la película Te gustó un montón Así que genial Los Reyes Está El Tío Que es una súper buena Película En el sentido De que Ignacio Santa Cruz Guzmán Hace una película Sobre su tío Jaime Guzmán Y ya sabemos Quién es No sé si la has visto No, no la he visto Pero leí la crítica Sobre ella Vela Porque me parece a mí Más allá de los defectos Que pueda tener Como película Que obviamente los tiene Pero me parece Que El Tío En una película Dirigió No la dirigió Ignacio La dirigió Mateo Ribarren Pero Ignacio La protagoniza La produjo Y es una película De Ignacio Es su vida Es su tío El hermano De su mamá O sea Oye René Tengo varias Mira René Solo decirte Que me parece Que hay unas películas Más valientes Que jamás se ha hecho En Chile El Tío Mira, tremendo René, mira Llevamos 20 minutos Hablando Imagínate Es una locura Una locura Primero Te quiero preguntar Por volver al tema De la televisión pública Que lo estuvimos hablando Un poquito hace un rato De la televisión Pero te quiero preguntar Por dos cosas De la televisión pública Primero ¿Cómo la televisión Hoy día Se acerca O compite Con los medios digitales? Y segundo ¿Qué te parece La venta Del canal público? La venta Del edificio Del canal público Sí No sé Cómo la televisión Compite hoy día Con los medios digitales Creo que Es súper Súper compleja La pregunta Habría que Repensar Mucho los canales Porque Porque además Tú estás compitiendo No solo con Ah mira Catalina Hola Catalina ¿Cómo estás? Estás compitiendo Con unos gigantes Mauro Hola Estás compitiendo Con Netflix Con Amazon Con Disney Con Apple Con Apple Ahora viene Ahora vi que Cinépolis Lanzó una Plataforma También Cinépolis Click Y vienen las películas Están ahí listas Para ser arrendadas Bad Boys Forever Y todo Entonces No sé cómo Puedes competir Con un canal De televisión Sin replantearlo Yo creo que Desde la lógica Que tienen hoy Los canales No hay ninguna Posibilidad De competir O sea De eso Yo voy a hacer Un programa Y voy a vender Un aviso Y voy a ir a Falabella Para que me auspice Y esa cuestión Se murió Eso es Eso es el siglo XX Esa cuestión Se acabó No hay cómo Financiar un canal De esa manera Y lo que va a comprobar Bailando por un sueño En fin Lo que pasa con TVN Oye Sebastián Lelio Pero Por favor Que invitado Más notable Sebastián Por favor Eres más que Bienvenido Donde quiera que estés No sé en qué país Está Sebastián En qué parte del mundo En qué parte del mundo Hola Fernando Aro Entonces ¿Qué pasa con TVN? Yo también Yo pienso que Ese proyecto De TVN Hay que repensarlo Completo Desde 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 el Estado Y desde la comunidad Yo creo que Algo que pasó Muy Muy grave Fue que Se fue distanciando A TVN De lo público Abrazos Querido Sebastián Oye Saludos Punta Arenas Punta Arenas TVN se fue distanciando De la gente Y de lo público Estuvo Está secuestrado El directorio Por un cuoteo político De Chile Vamos Y de Y de la No mayoría Ni siquiera El Frente Amplio Que tiene 20 diputados Puede tener Un representante allí Eso es de la Concentración Y de Chile Vamos Y además Tiene que ser Aséptico No puede Políticamente No puede tener Un punto de vista Lo que es una fantasía Porque si lo tiene Pero lo tiene escondido Lo tiene bajo cuerda Lo tiene bajo cuerda Lo tiene mañado Como sea Entonces Es como que Hay que pensar Todo eso de nuevo Y hay que decir En qué me conecto Yo como canal Con la gente A lo mejor No necesito Un edificio Tan grande De 57.000 metros cuadrados A lo mejor Necesito un edificio Más chico Y trabajar con productoras Llamar a Sebastián Lelio Y decirle Sebastián ¿Qué quieres hacer? ¿Dónde estás En este momento Sebastián? ¿Y qué quieres hacer? Acaba un programa Conversemos Tenimos conversación Con Lelio Por ejemplo Por la tele O mándame Te fijáis Y generemos algo Y también Lo que dicen acá ¿Estamos dispuestos Los chilenos A financiar la TV pública? Me parece una buena pregunta ¿Qué TV pública Queremos financiar? Porque si pensamos Si todos pagáramos Si todos dejáramos Que nos descontaran 500 pesos mensuales O 600 pesos mensuales La televisión pública Se financiaría En Chile Claro ¿Te fijas? Si de la cuenta De la cuenta Nos descontaran 600 pesos Que fueran A la Claro Como la BBC Que fueran Al fondo De la televisión Pero tenemos Que estar de acuerdo Y el sentido Comunidad en Chile Está muy fracturado Y lo vemos ahora En esas peleas Contantes De que los cuicos De que los zorrones De que no sé quién Entonces fijáis Tenemos una sociedad Muy fracturada Entonces es complejo Es complejo Y mientras tanto Tienes a las Tienes a las También está La venta De TVN Austral Claro Si están Liquidando TVN Si eso está Ocurriendo Y aquí hay Una cuestión Muy fea Que lo decía Pancho Rey Y yo lo saqué Al aire Hoy día En Bio Bio Mi bloque cultural En Bio Bio Pancho Rey Le decía Le parece una falta De ética Que se esté discutiendo La venta De TVN Porque es más Que el edificio Cuando ya vende El edificio Estás vendiendo Una parte importante Del corazón Del patrimonio También El patrimonio Y del proyecto Y Lo decía Pancho Rey Es poco ético En medio de la pandemia Con Lo que queda Con la gente Pensando en otra cosa Con todos preocupados Con un gobierno Es por debajo Igual es por debajo Sí Los que me teme Miedo Están privatizando O vendiendo O liquidando O acabando Cuando te viene Lo que sea No puede ser La sociedad No puede funcionar así Es súper complejo Es súper complejo Ahí como Si queremos Televisión pública Si podemos hacer Televisión pública En Chile también Por ahí pasó Un amigo que dice Que deberíamos ser Un cohort de productoras Y así trabajar En la televisión pública Por supuesto Y darle espacio A la gente En un momento En la televisión universitaria Fue así Miguel Litín Y Raúl Ruiz En el Canal de las Chile El Canal 9 De los años 60 Hacían Programas Con tres cámaras Y un set Y las teleseries Y Ruiz escribía Los guiones Un poco Un poco Antes de filmar Y Litín Aprendió ahí A hacer Hacer cine A pulso A pulso Lo lógico Con gente joven Con talento Con contenidos propios ¿Te fijas? No pensando Que iba a ser El gran programa Para vendérselo A Ripley Todo eso Está pensado Entonces Ahora ¿Cómo pensar De nuevo TVN? ¿Desde dónde? ¿Quién lo va a pensar? ¿El directorio? Claro Sí, está muy difícil Debería estar En la constitución Tal vez A lo mejor Deberíamos tener Un apartado Ahí en la nueva constitución Si que llegamos a ella Yo creo que sí Yo creo que sí Y bueno Y entre medio Está toda esta Esta gran Cuantidad de contenido Fíjate Destaquemos Lo que está haciendo Fábula Porque Fábula Estrenó La serie El presidente Con dos compañías Importantes Sí Por la nueva tele La web El streaming Claro Eso estábamos hablando Justamente Estrenó la serie El presidente En Amazon Prime Ahora en Netflix El próximo 26 o 29 En los próximos A fin de mes Estrena En la constitución Tiene que estar TVN Es verdad Estrena Fábula en Netflix Una película Que se llama Nadie sabe que estoy aquí Una producción Hecha en Chile Con José García El actor chileno Norteamericano De Lost Y el 10 de julio Vuelve a Amazon Prime Fábula Con la serie La jauría Con Daniela Vega Antonio Seger Alfredo Castro Tremendo Daniel Muñoz Entonces Fábula Ha hecho algo Que no ha hecho nadie Los hermanos Larraín Ahí Que es Empezar a contarle Historias chilenas Al mundo Porque el presidente La serie El presidente Que no sé si la has podido ver Es Una historia chilena Que se cuenta al mundo Una historia un poco absurda Incluso la de Sergio Jaue Pero sale a todo el mundo Está en Japón Sí, sí Se pone en el radar Qué importante esa cuestión Decir Oye Desde Chile Vamos a contar una historia De un personaje Discutible No sé cómo llamarlo De un personaje llamativo De un personaje muy llamativo De un personaje improbable Jaue Que surgió en la calera Y al otro día El presidente del fútbol chileno Era una mafia Y ascendió muy rápidamente Claro Y luego se metió En otra mafia Y así Y ahora está En Estados Unidos Hace cinco años Ahí sin trabajar Sin hacer nada Escondido Aunque parece que no Están escondidos Bueno Entonces Pero contar la historia Chilena al mundo Es muy importante Y eso es lo que está Consiguiendo Fábula Muy bien Fábula Dupla entrevista Suscríbanse por favor A mi canal de YouTube Yo me suscribí Yo me suscribí hoy día Sí Muchas gracias Yo me voy a suscribir al tuyo Vamos Ya Oye Hay una Debe hacer un anuncio Estoy aplicado Desde hace como un mes A hacer Un análisis De la película Psicosis Si está Sebastián Lelio En la sintonía Sabe que Es una Mis fetiches absolutos La película perfecta Como le digo yo Hola Brian Un gran tenor Brian Cantante Extraordinario Qué bueno que está Aquí por acá Brian Oye Y Entonces estaba Afanado Haciendo un análisis De psicosis Que bueno Primero lo escribí Lo pulí Vi un par de veces En la película Ahora está en Netflix Psicosis Que era una muy buena copia Y Y después lo grabé Para subirlo a podcast A Spotify Que lo acabo de subir hoy día En Ahí está Sebastián Claro Escucha el podcast Que subí a Spotify Que se llama CineZoom Que lo hacemos con Ernesto Garrat Y Lo acabo de subir El de Psicosis Porque analicé Las películas Desde el punto de vista De cómo nos manipula Como espectadores Cómo la película Nos lleva Para allá Y para acá Sí Nos mueve Nos mueve Y nos lleva Por unos terrenos Increíbles Como espectadores Cómo nos manipula Y de eso El podcast Dura como Veintiún minutos Y ahora Lo voy a subir A YouTube Mañana Como analizando Casi Escena por escena Es bien Vamos a buscarlo también Es bien obsesivo Súper obsesivo De estar viendo Una escena Y estar escribiendo Sobre ella Es un poco obsesivo Fíjate Pero creo que Pero si es tu fetiche Está bien Es mi fetiche Pero lo hice Con un espíritu Que ojalá se llegue Que es De mostrar Cómo está hecha La película Para motivar a la gente O hacer películas O analizar las películas De otra manera Como Claves Te fijas Como te enseño Claves Para analizar películas O para hacer películas Si quieres Si quieres hacerlas Digamos Yo estoy Me estoy motivando Yo mismo Hacer algo Oye Acá La Positiva Fue a la Iglesia De Vértigo En Monterrey En Monterrey California Ya se suscribió al canal Muy muy bien Suscríbase al canal Buscan René Aranjo René Aranjo Sotomayor Que es mi nombre completo Ahí está Ahí está Mi canal Oye Si te estuve mirando Con la entrevista Que le hiciste Disculpa Ahí varias veces Nos preguntaron Unos amigos Del colectivo fotográfico Que te parece El tema de la censura A los medios Populares Lo que está pasando Hoy día Con las posibilidades Para poder salir A cubrir Actividades Todas las censuras Me parecen pésimas Todas La censura Lo que el viento Se llevó en HBO Pésima Que lo sacaron Muy malo Muy malo Tú no podías Tú no podías Ocultar una película No se llama censura Por lo que sea Pero eso censura Puedes ponerla ahí Y decir Oye Esta película Tiene un contexto Se firmó en tal momento Pasaron tales cosas Pum Pero es la muestra De una realidad De un momento De un momento Que hoy día No nos gusta Pero pasaba No puedes censurar Y tampoco puedes aplicar Como han aplicado acá Este filtro De que no te doy permiso Para cubrir noticias Si no tienes un giro En el servicio Impuesto interno Esas son censuras Son resquicios Por eso Todo eso me habla Como dicen los españoles Me sabe mal Me sabe mal De la De la sociedad chilena De querer Coartar todo el rato En una sociedad Que no Que no Que no permite Vivir en libertad A la gente Y eso a mí me molesta Estamos llenos de normas Estamos llenos de normas Continuamente Y a los diputados De la UDI Quieren prohibir algo Todos los días Parece que se juntan A la gente ¿Qué pedimos mañana? Si quieren hacer una Mandan su whatsapp En la noche Le presentaron un proyecto Para prohibir los stickers Sí ¿Te acuerdas? Como que uno no puede No podía Un sticker en la calle O en un bus Un sticker Así como ¿What the fuck? La ley del sticker La ley del sticker Claro Entonces Te fijas que hay gente Que lo único que piensa En Chile Es censurar a los demás Y coartarles sus libertades Y lamentablemente Desde el golpe de estado Que fue hace 47 años Todavía no llegamos A una sociedad En que Seamos capaces De convivir Con las libertades De los demás Entonces Hay una cuestión De ir coartando Todo el rato Como sea Y esa no es una sociedad Democrática Ni libre Donde sea interesante Vivir ¿Te fijas? René Tengo muchas preguntas Voy a hacer una mención Ahora Tenemos unos amigos De Áurea de Ediciones Chile Que hacen Libros de ciencia ficción Nacionales No tengo el libro Precisamente acá Que te voy a mandar Que ahí te voy a pedir Tu dirección Y te voy a mandar a la casa El saga El Ascensión Que es una saga De J. Zafira Que por ahí Estaba escuchándonos Te vamos a mandar Ese libro Que es sobre Un Chile presente Y un Chile futuro Con un centro En Santiago Entonces te lo voy a enviar Y los libros Son este tipo Sigan a Saga Ascensión Mira está Valparaíso Zombie Monmapu Horrores Humanos Tenemos varios libros Ahí en Instagram Así que sigan La página Los chiquillos ¿Qué hacen los libros? ¿Quiénes hacen estos libros? Son un Es una editorial chilena Que se llama Áurea Ediciones Y ellos Hacen principalmente Ciencia ficción El 95 de sus autores Son chilenos Tienen más de 26 autores Y tienen una cantidad Inmensa de libros también Le ha ido bastante bien A los chiquillos Con este tema De la ciencia ficción Ah pero mira Qué bueno Qué bueno Oye Estaba pensando Qué película Recomendar Hay una Sí espera Dame un tiempo Antes que De las recomendaciones Tengo un par de preguntas Contigo Primero Tú estás muy ligado A la ópera Principalmente a la ópera Que es algo que por ejemplo Yo Yo no entiendo mucho Pero además de eso ¿Cómo acercamos Ese tipo de actividades Culturales tan bonitas A la gente? ¿Cómo las masificamos? No sé si se pueden masificar Porque Ya Es como Son como las películas De De arte Así Como No sé Los clásicos del cine No sé Las películas de arte Hay que tener Lo que hay que cultivar Es la sensibilidad ¿Te fijas? Sí Hay que atreverse A vivir la sensibilidad Y Conectarla con la emoción Entonces La ópera Es un Es un Una rama artística Una disciplina artística Bastante completa Porque Porque la música En sí Un lenguaje ¿No es cierto? Y Y genera Una serie de emociones Y expresa Una serie De situaciones Y emociones Y la La Y la voz La voz humana Es el instrumento Más fino Y más completo Jamás creado No hay nada más emotivo Que la voz Pero fíjate Entonces yo saco voz Así No sé si está Brian 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 Ávila Es un tenor Pero lo Debería invitarlo Para que cante No más Tú deberías invitarlo Cante Brian Lo vamos a contactar La ópera Claro Es que no No sé si El origen de la ópera Es masivo Como dice alguien así Claro En el 1800 En realidad no es el origen El origen de la ópera No es masivo Es los palacios Con los nobles ¿No es cierto? Mozart La mayoría de su ópera Las tocó para gente Que vivía más bien En la nobleza Que para el pueblo Digamos ¿Pero cómo creamos Esa audiencia? ¿Cómo creamos la audiencia? Yo creo que Invitando a escuchar Esto es como igual Que las películas Si yo te digo Mira Hay una película De Raúl Ruiz O una película De Andrés Tarkovsky O de Satyajir Ray El gran director Bengali Y tú le empiezas A ver Y se chuta Esta cuestión Ah mira Aquí Brian Dice que con gusto Viene aquí a cantar Grande Brian Vamos a hacer Una transmisión De ópera Ya estoy preparando Una plataforma ahí Perfecto Entonces Tú te tienes que abrir A esos lenguajes Tienes que Es un ejercicio De apertura Del intelecto Pero sobre todo Del espíritu Decir Mira Yo voy a entrar A ver esta película Me voy a involucrar Y de a poco Cuando la sensibilidad Hace clic Tú vas aprendiendo Yo aquí te voy a hacer Una infidencia Pero Yo soy un apasionado De las óperas de Mozart Mozart hizo 22 óperas Yo debo haber Escuchado Sí Bastante más de la mitad Ya hasta la altura Un buen poco más Me faltarán unas 6 por escuchar Y ese tiempo De asimilación Y todo Me ha tomado 10 años 10 años Guau Sí Un tremendo tiempo Mucho rato Entonces Y de disfrute Y de irla descubriendo Y por qué está Esto aquí Por qué pasa acá Y esta cuestión Por qué De años Pero así Sí Pero eso Eso aprenderá a descubrir A desjustarla también No es gratificación instantánea Porque la gratificación instantánea Tiene un problema Cuando yo voy a ver una película De acción O de De gran espectáculo Rápido y furioso 9 Ponte tú Van las 9 Ya salió la 9 ¿No? Sí 8 9 No sé Yo llegué Hasta como a las 5 Rápido y furioso 8 Yo lo paso bien Mientras veo la película Porque es una Es un estímulo constante Sobre mi aparato nervioso ¿Te fijás? Y me pone nervioso Me pone contento Me tira para arriba Me sube la adrenalina La bilirubina Todo Sacaba la película Y a las 2 horas Yo no sé De qué se trataba la película Y no me acuerdo Sí, no me acuerdo No me acuerdo Me preguntan al otro día Oye, ¿qué película viste? No me acuerdo Esta fiesta Y de qué No me acuerdo de nada ¿Te fijás? Son como Experiencias De De máximo Agitación Pero de olvido ¿Te fijás? Sí, son como Como la actualidad Son digitales De consumo rápido Y chavo Oye, Milena Qué gusto saludarte Milena, querida Oye, gran periodista Milena Boanovic Que está ahí en la sintonía Entonces Tomemos una película De Sebastián Lelio Por ejemplo Desobediencia Que es una excelente película Muy Muy metida En una comunidad Inglesa Judía ortodoxa Es una película Muy especial en eso Donde una pareja De mujeres Tiene un amor Evidentemente prohibido Digamos Y muy apasionado Es un bellísimo film Pero es una película A la que Tú no puedes entrar Igual Que buscando una entretención Como si fuera a ver Este otro tipo De película Y a lo mejor Y si no tienes Una sensibilidad Bueno Lelio Tiene una sensibilidad Fantástica Para ayudarte A entrar en ese mundo De estas mujeres Que se aman Prohibidamente Pero si no tienes Una sensibilidad Probablemente No vas a enganchar Entonces Lo que es importante Es cultivar Esta sensibilidad E ir descubriendo Te fijas O no ir encontrando Y eso Igual es bien difícil Eso Es bien difícil Porque si no tienes Guía Si no tienes Quien te enseñe Es difícil Se puede conversar Yo creo Se puede comentar Pero es personal Si a ti algo No te va a hacer click No te va a hacer click Y tú decís Mira yo no quiero eso Pero si se puede Ir desarrollando Y cultivando Yo estoy convencido Todo se puede cultivar Tú sabes que el cerebro Desarrolla Sí Funciona de una manera Una varilla Tú puedes Descubrir Sensibilidad Para Percibir otras cosas Bueno y de la ópera Lo único que hay que hacer Es escuchar Hay que partir escuchando Por ejemplo Mañana Y esta es una súper recomendación Que tú puedes ahí Compartir también Yo la voy a compartir En un rato más Mañana el Teatro Municipal En su web Municipal.cl Transmite una de las óperas Más bellas que hay Que se llama Los Puritanos Y Puritani En italiano Del compositor Vincenzo Bellini Que es uno de los grandes Compositores de la ópera Que murió a los 34 años En 1835 Y compuso Una cantidad Por supuesto Breve de óperas Y esta es su última ópera Que la estrenó en Francia No en Italia Y es una ópera bellísima Ambiental ¿Mañana qué hora es eso? Mañana es a las 8 A las 8 de la noche Mañana Los Puritanos De Bellini Que es una ópera Que seguramente Muchos no han escuchado Nombrar nunca Yo por lo menos René Tengo varias Preguntas Y se nos acaba el tiempo Dale, dale Déjame contarte Entonces importa Después retomamos de nuevo Lo retomamos Desde mi canal Desde mi Oye Entonces Los Puritanos Es una música Bellísima Hermosísima La melodía El trabajo melódico Es maravilloso Tú dejás llevar por la música Y te vas con la música Pero la trama La trama es un poco absurda Ambientada Además En las guerras civiles De Inglaterra Del 1680 Que es algo Que uno no conoce mucho Que es cuando Oliver Cromwell Tomó el poder Y derribó a la monarquía Y le cortaron la cabeza A Carlos I Uno no sabe mucho de eso Entonces Y además El argumento No tiene mucho pie Ni cabeza De hecho La protagonista En un momento Los Puritanos La ópera Se vuelve loca Enloquece Por los problemas de amor Y un rato después Recuperó la razón 20.000 Media hora después ¿Te acuerdas? ¿Te fijas? Entonces Sí, sí, sí Bien rara ¿Me entiendes? Si uno lo busca Por el lado del argumento Va a encontrar Que es ridículo Pero si lo buscas Por el lado de la música Si te dejas llevar Por la música De Bellini Los Puritanos Una experiencia sublime Maravillosa Tanto que Lo pone Herzog En Fiscarraldo Al final de Fiscarraldo Cuando van en el barco Por el Amazonas ¿Te acuerdas de Fiscarraldo? Y van tocando Va tocando el gramófono Arriba del barco Y lo que van tocando Es la parte Ateocara A ti querida Que es uno de los clímax De los puritanos ¿Te fijas? Entonces Que tremendo Igual Uno tiene que estar Como en sintonía también Tiene que estar dispuesto Tiene que estar Con los sentidos abiertos Para poder disfrutar La ópera La ópera Y las películas También las películas Bellas Las películas Las películas Que tienen Que dejan algo más ¿Recomendaciones o no? ¿Alguna pregunta más Me quieres hacer? ¿Cuánto nos queda? No, es que mira Mi programa dura media hora Pero ya nos podemos pasar Hasta un poquito Nos podemos pasar Un poquito más Llevamos 40 minutos Ya Pero también siempre Lo pienso por el respeto Yo te pedí media hora a ti Si puedes quedarte un rato más No tengo ningún problema Corta o después lo corta No tenemos ningún problema Te quiero preguntar Varias cosas Primero ¿Qué te pareció El tema de La revuelta social? ¿Cómo la viviste El año pasado Para este año? Te voy a sacar un poquito Por eso No soy Freddy Stock No, no, no Pero en términos personales También cómo lo has vivido Porque en las redes sociales Eres bastante activo Con la cantidad de cosas Que vas publicando también Sí Ah, me diario otro tema Sí Súper difícil Lo encuentro Que Chile vive Un momento muy difícil Muy difícil Y no sé Cómo se puede salir bien De esto Así para decírtelo Derechamente ¿Qué es lo que creo yo? En que cada día Tenemos que ponerle energía Tenemos que Tratar de conectarnos Con nosotros mismos Estar bien clarito Esta es una etapa Que nos permite Muchos Muchas caretas Muchas máscaras Muchas poses ¿No? Es una etapa Entre la pandemia Y la protesta social Es una etapa bien De desnudarse De decir Mira, esto soy Esto es lo que yo puedo hacer Esto es lo que yo puedo aportar A los demás Y tratar de entregarlo No más Digamos Y de compartir Creo que es un momento De ser solidario Es un momento De ser empático Si no lo eres Forzarlo ¿Te fijas? A escucharlo Aprenderlo Aprenderlo A entender la sociedad En que estamos viviendo Tremendamente desigual E injusta Una sociedad que parece Del antiguo régimen De Francia Con una élite Que tiene Casi todo el poder Y el resto Que mira Entre las rejas Del Palacio Versailles ¿No es cierto? No sé ¿Cómo puede terminar bien eso? No tengo la menor idea Espero que termine bien Creo que lo importante Es no decaer Es mantener Un espíritu De energía Y de contacto Con uno mismo Cabeza fuerte Cabeza fuerte Sí, sí Pero eso requiere Estar concentrado Con uno mismo Escucharse Eso yo Llegamos Llegamos a Plebiscito el 25 ¿Ah? Llegamos a Plebiscito el 25 Sí, sí Plebiscito no se puede Mostrar de nuevo No, es imposible Que Plebiscito Se mostrar de nuevo Ahí tenemos Que hacer este programa En no sé dónde Después Se va a quemar todo Si no lo hacemos El 25 Se quema Chile Claro Ahí tenemos que hacer El programa No sé de dónde Digamos Y ciertamente Chile necesita Muchos cambios Hay que ver Cómo se van a producir Esos cambios Quién los va a liderar Quiénes lo van Cómo participar Qué vamos a hacer Digamos Un llamado Siento yo A que todos Participemos Y nos contactemos Ya, pero déjame Hacerte algunas Recomendaciones En los últimos Cinco minutos Ya, sí Yo sé Si vamos a aguantar Esas recomendaciones Si ya nos pasamos Tenemos Nos quedan 10 15 minutos todavía René ¿Te gusta el fútbol Y eres de la católica? Sí, claro ¿Alguna vez ¿Alguna vez Estuviste en las barras? Ya no había Ya no había El estadio Cuando era joven Bueno, ya no ¿Y qué te pareció Ahora haber parado Todo A punto de ser campeón? Sí Todo este periodo Ha sido rarísimo Yo ahora estoy Más contento Porque veo El fútbol español Yo sigo Harto fútbol español Entonces ahora Volvió el fútbol español Y he estado viendo Unos partidos Cualquier partido Así Un ratito Un ratito Un ratito Tengo puesto Mientras escribo Español Getafe Ponte tú Lo estoy viendo Real sociedad Real sociedad Algo que nunca había visto Algo que nunca había visto Sí, me gusta el fútbol Se tiene Antes iba mucho Al estadio Y todo Cuando era adolescente Fui mucho Yo era adolescente Iba a los 15 años Lo que se podía hacer en Chile Era ir al fútbol Y al cine En 1978 Digamos Cerca de los 78 Por ahí Era ir al fútbol Y al cine Digamos Así que por eso Me gustan mucho Ahora sí Vamos Ahora sí Vamos con lo último Las recomendaciones de René Ya Oye Ya recomendamos El presidente Recomendamos La película Y en Netflix Las cinco sangres La película que hizo Sobre Vietnam La película bien sorprendente Les recomiendo Mi podcast también Que está en Spotify CineZoom Que hacemos con Ernesto Garrat Y ¿Y tu canal de YouTube? Donde comentamos La película De mi canal de YouTube Y Me gustó mucho A ver Ah, me gustó La serie Juan Lines Del creador De la casa de papel La Ángel Pina Que está en Netflix También White Lines Ambienta en Ibiza Con el mundo loco De la fiesta El carrete Y La locura La locura La locura Y todo eso Me gustó Está Estaba entretenida Ahí Deo para arriba Con la ópera Oye Mañana El municipal No es Municipal.cl A las 20 horas Y ¿Sabes? Me gustó La película De Eddie Murphy Que estrenó Netflix Que se llama Yo soy Dolomite Que yo sé Que no le suena a nadie Porque está ahí Súper olvidado Le fue bien El año pasado En Estados Unidos Ganó un globo de oro Por ahí y todo Pero acá No llegó Y no se le dio Mucha pelota Y es en los años 70 Que Eddie Murphy Es un Es un regreso De Eddie Murphy Al cine Como un comediante De esa época Que hace Un Un humor Muy grueso Muy Muy garabatero Digamos De grueso calibre Violento Que le gusta mucho A los negros Los negros Se ríen mucho Son puras chuchadas Digamos Básicamente El humor El humor Que hace Pero le va muy bien Y graba unos discos Bueno en ese tiempo Se grababan discos De los humoristas Y le va súper bien Los discos se venden bien Y todo Pero él quiere hacer Algo más Es su ínfula El Dolomite Y Se pone a hacer Una película Se propone a hacer Una película Y claro Eddie Murphy Y Va a juntar plata Y todo Para hacer una película Es una historia real Es muy parecida A la de De James Franco Como The Disaster Artist Que también Estaba basada En una película Como muy mala Que se había hecho Aquí también Es una película Que es mala No es tan mala Como la que La de James Pero Tiene que ser Una película De puros negros Una película De acción De puros negros Que toma El cine Lo que se llamó El cine Black Exploration De la primera mitad De los años 70 En Estados Unidos Que es re interesante Que es un cine Hecho Por la comunidad negra Con historias de acción Y de policía Pero puros negros Puro afroamericanos La película más famosa Es la época De Shaft Del año 71 72 Y Entonces Bueno Arman la película Y todo aquello Y es una reflexión Sobre Es Estados Unidos Y hay una gran escena En que Como es comediante El personaje De Eddie Murphy Le gusta el humor Reírse Van a ver una película De Billy Wilder Que se supone Que es de humor Una comedia Billy Wilder El gran director Van al cine Con sus amigos Afroamericanos Y mientras Todos los blancos Se ríen Ellos no se ríen Nada El humor blanco Sí El humor En Mienda 13 También está El humor blanco Versus la visión De los negros Un tema Que está tomado Como comedia Hoy hay mucho Alcance más dramático De todo lo que ha pasado En Estados Unidos Pero es una súper Está súper buena película La recomiendo Mi nombre es Dolomite Ya lo vamos a tener en cuenta Mira y también nos recomiendan El documental En Mienda 13 Que también está en Netflix Juan Andrés Escobar ¿Y algún documental? ¿Algún documental? ¿Y se me venga a la mente En este momento? No tanto Fíjate He visto Me ha estado más bien Viendo series Y Series Y Y películas más De ficción ¿No estaba? Yo vi Yo vi el fin de semana El fotógrafo De Mauthausen Una historia Inspirada En una Historia real ¿Perdón? ¿De los campos de concentración? Sí Los campos de concentración De los españoles Principalmente Y un fotógrafo Que rescata Una cantidad De negativos Con la comunidad Que es una historia real Y bueno Ahí pasa toda la historia Muy interesante También se la recomiendo Si está en Netflix Mira ¿Algún disco? Es el chino De Serena Ah Ya Me quedo pensando Para la próxima Qué disco Lo que pasa Yo escucho Mucha música Muy diversa No te sabría decir ahora Ah El otro día Estuve escuchando No Estoy mintiendo El otro día Escuché El disco De La Ventana De Los Jaivas Viste que lo relanzaron Lo remezclaron Un disco Que hicieron Sí En 1971 71 72 Que fue el primer disco Que grabaron formalmente Los Jaivas Está en Spotify Lo remasterizaron Lo remasterizaron Lo editaron en vinilo Y está en Spotify La Ventana Es genial Genial La que De La Unidad Popular Que venía De los años 60 Todo ese Ese mundo Que confluye Entre los 60 Y los 70 En Chile Es de una creatividad Impresionante Y Los Jaivas Tienen ahí Unas canciones Buenísimas Sí Realmente Indio Hermano Y la primera canción Es súper ingenua Porque como era Tiempo de tanta Tensión política La primera se llama Seamos amigos Seamos hermanos Estaba camuflada Estaba camuflada No y es como Seamos amigos Seamos hermanos Son psicólogos Nunca ha ocurrido Nunca ha ocurrido Está muy bueno ese disco Escúchenlo Bien En experiencia psicodélica Me llamó mucho la atención El álbum De La Ventana De Los Jaivas Que no lo había escuchado Escucharlo completo Ahí está Mira Niñitas Toda una experiencia Escucharlo Lo vamos a mirar Oye René Primero te voy a mandar El libro Ascensión Te voy a hablar Por Whatsapp Para pedirte algunos datos Ascensión de J. Zafira Y es un libro Bien interesante De Aura Ediciones Y lo segundo De verdad Muchas gracias Por el tiempo Y el espacio Con la sapiencia Que tiene La cantidad De actividades Culturas y Artísticas Que te desarrolla Así que nada Muchas gracias Por haber conversado Con nosotros Gracias a ti Ahora nos vamos a seguir Porque me di cuenta Que no nos seguíamos Sí Yo te sigo Pero claramente Tengo mucho menos Seguro que tú Oye Hay que escucharla Con algún alucinógeno Ya eso depende de uno Es de cada uno Es un buen dato Claro 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 que sí Oye Vétanse a Onda Media Muchas gracias Pati Entren ahí En Amazon Prime Video Y realmente Muy buen material Ah y la serie Que va a dar Sherlock ¿Has visto la serie Sherlock? Increíble Soy un seguidor De Sherlock Desde los libros Para adelante Créeme que no la había visto Hace un par de días Vi los primeros tres La primera temporada ¿Cómo no? Oye pero ¿Cómo no? Bueno ahora la va a darte Bien el horario Sí Qué buena es Sherlock Son tres capítulos Son tres capítulos Por temporada Son tres temporadas Y yo soy un seguidor Del libro Soy muy fanático De Sherlock Holmes Que uno de mis superhéroes Yo también Y la serie Es muy muy Pegada a la realidad Solo que está actualizado Y el Sherlock Es el que más se parece O sea no es pegada A la realidad Es pegada a la ficción De la novela Ah perdón Sí sí Perfectamente sí Perdón Perdón Yo también de chico Leí numerosísimas novelas De Sherlock Holmes Y creo que hasta me creía Sherlock Holmes Y Oye pero qué buena Qué buena Y voy a seguir viendo Tremenda Si no la han visto Sherlock De verdad Los ingleses La llevan Increíble La serie Otro nivel Otro Cada capítulo Cada capítulo dura una hora Es una película Hora y media Hora y media Sí Hora y media Es una película Es una película Un gusto Emilio Te pasaste René De verdad Muchas gracias Saludos a todos los amigos Así que nos estamos hablando René en las redes sociales Chao Chao hasta luego Oye cabros Muchas gracias por la conversa De hoy día Saludos a todos los que se sumaron ¿Dónde está? No sé dónde está Enzo Pero es tremenda serie Yo te la recomiendo Pero de las mejores que he visto Amigos Sigan a Arroa Emilio el Mago Que es mi Instagram personal El día sábado estoy con Moyenay Valdés De la Mama Soul Y el día Lunes Con Sensuales Spiderman Y el miércoles estoy con Luis Andaur Así que nada Saludos a todos los amigos Al Mario que se recuperó ahí Del Del coronavirus Al chino que está en Serena Al Enzo Al Vale Al Jota A todos los amigos Que están dando vueltas Así que saludos cabros Que estén bien Nos vemos nuevamente Hasta luego